Miren, estoy con Juan Carlos. Juan Carlos acaba de votar. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Excelente. Muy, pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Estábamos conversando muchas cosas con Juan Carlos. Por ejemplo, Juan Carlos me estaba diciendo que le encanta el sistema de boleta única. Ah, mirá. Sí, sí. Es muy seguro, muy seguro. No hay posibilidad de que falten boletas o de que alguien tenga la travesura de robar boletas. Esta es la mejor forma de votación. Usted no es mendocino, pero ya es mendocino por adopción, ¿no? Sí, sí. Ya te digo. Nací en el pasaje Edison Montecaseros y el pasaje Edison acá en Mendoza. Ah, es mendocino. Entonces es mendocino. A los dos años me llevan a Buenos Aires. Ah. O sea que toda la vida... ¿Cuántos años vive en Buenos Aires? 56. ¿Y ahora de vuelta por acá? Y ahora ya desde el 93 que estoy acá en Mendoza. Realmente... Está impecable, Pancarna. No tiene obligación de votar. Pero tengo la obligación de que siga viviendo la democracia. Hay que votar. Quedarse en casa diciendo, total, no tengo obligación. No corresponde. Hay que venir a votar. Si no, se pierde la oportunidad de que haya un cambio. Sin duda. Bueno, ahí tienen. Juan Carlos vino a votar. Un ejemplo. Y la recomendación de Juan Carlos es que todo el mundo venga a votar. Exactamente. Todo el mundo... Tenga la edad que tenga. Tenga la edad que tenga. Yo no sé cuántos... Tengo 86. Bueno, hasta que... Hasta que ocurre el bebé, voy a venir a votar. Perdón, yo dije... Por favor. Mejor nos vemos otra vez. Es que hay que volver. Ay, mi amor, ya las tiré. Claro, mira, los tiene hasta agendados y todo. ¿Siempre le tocó en esta escuela? Sí. Cuento que se ha dedicado en la escuela Nicolás Avellaneda, en el departamento de Goy Cruz. Sí. ¿Siempre vivió en Goy Cruz? Siempre, siempre, siempre. Siempre en Adolfo Calle. Ajá. En la sexta. Entre Marconi... No lo diga, no lo diga, Juan Carlos, por las dudas. No, no va así, claro, va a decir la dirección o va a ir a votar. No, 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 por seguridad. No, no, por seguridad. Se lo ve divino. Muchas gracias por esa... La cuadra es larga, no lo busques. Sí, por esa actitud que contagia. Carlos, muchas gracias, es un lujo. No, a vos, a vos. ¿Viste? Sí, total. Es la actitud, es la buena onda. Son las ganas. ¿Ese es el secreto? Vino y se tomó el trabajo. Allá va, allá va, Juan Carlos. Vaya, vaya, Juan Carlos. Esperá, pregunta. Ah, se va. La energía positiva.